Pues es el monto más alto en la historia del país. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la estafa maestra, la llamada estafa maestra, fueron alrededor de 7.500 millones de pesos entre 11 dependencias. Aquí es una sola dependencia y más de 15 mil millones. ¿Qué va a pasar en estos casos? Preguntarle primero. Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que pues es lo mismo. Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda la, pues esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para vender la Pemex, es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No. No hay, no hay, no hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía, y eso lo ha pedido usted, pero bueno, independientemente de ello. No, no es el mismo, o sea, este, este, es más, puede ser el mismo, este, porque pues no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora, ese periodismo que cayó durante mucho tiempo. En proceso de investigarse o de resolverse en torno a este presunto desfalco en Segalmex, ¿nos puede recordar dónde está Ignacio Valle? Está, este, creo que en gobernación, pero también... O sea, él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen hombre. No sé si, este, la Fiscalía lo está, este, culpando. Con información de Literal México.